Hola, soy el Chef Pérez de parte del Departamento de Culinary Art. Feliz Navidad, proper Año Nuevo. My name is Rafael Pérez, from Culinary Art. From my department, Happy New Year and Merry Christmas to all the students of San Agustín College. Hola, familia de San Agustín College. Que pasen una Feliz Navidad y un proper Año Nuevo. Hi, family of San Agustín. This is the Alegria family. Have a Happy New Year and Merry Christmas. Mi nombre es Guadalupe Morena, Consejera del Colegio de San Agustín. Feliz Navidad a todos los estudiantes de San Agustín. Merry Christmas to all the students of San Agustín College. We're Hedwig Dancers and we want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Mi nombre es Teofilo Calero. Soy el Director de Recursos Humanos y Payroll. Deseo a toda la comunidad de San Agustín. Feliz Navidad y Próspero Año 2018. Gracias. Hi, this is Nancy from San Agustín College. I just want to say Merry Christmas and Happy New Year to all the students from San Agustín. Hola, mi nombre es Nancy. Solamente quiero desearles una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo para todos los estudiantes del Colegio San Agustín. Gracias. Hola San Agustín College. Soy Nicolás Pinovi, Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones. Les quiero desear una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo. Happy Merry Christmas and Happy New Year's para todo San Agustín, todo Chicago y todo el mundo. Buenas noches. Yo soy el Presidente Interino de San Agustín y les quiero desear a todos una muy Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. I am Paul Heck and I wanted to wish the students at San Agustín Merry Christmas and Happy New Year. Hola, mi nombre es María Perella. Pertenezco al Campus del West de San Agustín College. Les deseo a todos una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. Hi, bye, bye. Merry Christmas and Happy New Year. Doros Ehuno Doros Ehuno Doros Ehuno Doros Ehuno Doros Ehuno Doros Ehuno Os de los do Maple de creating. Rosillo Ehuno Doros Ehuno Mas 然後